¿Qué es María Montessori? En ciertas instituciones públicas y privadas. Sin más preámbulo, con ocasión al curso de filosofía de la educación 1 de la Universidad Florencio del Castillo, República de Costa Rica, procedemos con el tema María Montessori, famosa filósofa y médico italiana, autora del famoso método montessoriano de la educación. María Montessori la vemos aquí en esta fotografía en sus años dorados, rodeada de alumnos. Le dio mucho énfasis a la atención individual, la libertad y la autorresponsabilidad. En 1907, María Montessori presentó un método para la educación preescolar que defendía el desarrollo de la iniciativa y de la autoconfianza en el niño. En todo el mundo hay escuelas que siguen su método de enseñanza. El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de tres años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. El ambiente preparado ofrece al niño o a la niña oportunidades para comprometerse en un trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados periodos de concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de límites claros que permite a los niños convivir en la pequeña sociedad del aula. Los niños trabajan con materiales concretos, científicamente diseñados, que brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. El adulto es un observador y un guía. Ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. La educación Montessori cubre todos los periodos educativos desde el nacimiento hasta los 18 años, brindando un currículo integrado. El ambiente Montessori es un lugar amplio y abierto, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo del niño. El ambiente es proporcionado a la medida de los niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se sientan los niños individualmente o en grupos. El aula está subdividida en áreas temáticas donde se exponen los materiales y la bibliografía correspondientes y permite una gran libertad de movimiento. Los niños pueden trabajar en grupos o individualmente, respetando de este modo su propio estilo y ritmo. Cada niño utiliza el material que elige, tomándolo de la estantería y devolviéndolo a su lugar para que pueda ser usado por otros. El ambiente promueve la independencia del niño, la niña, en la exploración y el desarrollo de aprendizaje. La libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño o niña encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas. El aula Montessori reúne niños de tres edades distintas, menores de tres años, de tres a seis años, de seis a nueve años y de nueve a trece años. Las salas integradas ofrecen la cooperación espontánea, el deseo de aprender, el respeto mutuo y la incorporación profunda de conocimientos a través del ejercicio de enseñarle a otros. Para la doctora Montessori, todo educador debe seguir al niño, reconociendo las necesidades evolutivas y características de cada edad y construyendo un ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para dar respuesta a esas necesidades. El desarrollo del niño surge de la necesidad de adaptarse a su entorno. El niño necesita darle sentido al mundo que lo rodea y se construye a sí mismo en relación a ese mundo. Materiales concretos Los materiales Montessori fueron diseñados científicamente en un contexto experimental dentro del aula, prestando especial atención al interés de los niños según la etapa evolutiva en que se encuentran y con la convicción de que la manipulación de objetos concretos ayuda al desarrollo del conocimiento y del pensamiento abstracto. Estos materiales permiten a los niños investigar y explorar de manera individual e independiente. Posibilitan la repetición, lo que promueve la concentración. Tienen la cualidad de aislar las dificultades, es decir, cada uno introduce una única variable, un solo concepto, aislándolo y dejando los demás conceptos sin modificar. Los materiales tienen control de error, es el mismo material que le mostrará al niño si lo usó correctamente. De este modo, los niños saben que el error forma parte del proceso de aprendizaje, logran establecer frente a él una actitud positiva, se hacen responsables de su propio aprendizaje y desarrollan confianza en sí mismos. En la filosofía de María Montessori, el aprendizaje se da mediante el uso de recursos de aprendizaje como juegos o materiales elaborados en criterios científicos. Ella da importancia al silencio como manifestación de concentración. A continuación, vamos a tener la oportunidad de visualizar estos conceptos teóricos mediante dos videos, el primero de los cuales es el método Montessori, paso a paso. Aquí tenemos la dirección web y el otro video, un día en un aula Montessori del Centro Educativo Leo Kanner, igualmente con la dirección de internet para que ustedes puedan observar el video completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!